Toledo con Matias, con Lázaro y San Martín en el centro de Gelavera, el segundo palo, Matias a la baja, va Toledo, el rebote, Toledo, gol, gol, y ahora, cambia el ritmo, buena pelota para Penko, 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 topo ardente, rebote, Rosales, defina, no lo deja pasar, Penko igualmente la recupera, le pega, Penko, pegó en el palo, increíble, gol, Gol, la mete el Pampagel, a ver, segundo palo, Matias, a ver si la baja, no, le pegó, palo, rebote, Oldenning, gol, La pelota le cayó a Lich, Picabow, mirá Castillón por el otro lado, la pelota para Noble, le quedó para Farabelli, gol, siempre tengo buenos recuerdos de él jugando, pelota a la punta izquierda, señores, buena bola para Isnaldo, Isnaldo, ahí está, gol, 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 Gonta Fernández, a domicilio con Augusto, Solari, centro, gol, Gol, Viatre, Santillo, Barbosa, una dejó corta, atención, la va a perder Solari, gol, Gol, Amiga Amiga Gracias.